¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que fue como que de diferentes lugares esto Y bueno pues vamos a empezar Y bueno lo primero que les voy a mostrar es esto Que lo puse en esta bolsita porque Vienen varias cosas aquí adentro, vean Vean este este que viene siendo un microondas Está súper bonito, vean es un microondas y este es de cuerda Y bueno este dice acá en la parte de acá Mattel 1988 Y acá dice Arco pero sí, es de Mattel del 88 Y está bien bonito, vean este realmente abre Y vean trae un pollo y trae un plato Y bueno este pues al ponerlo aquí metemos el plato, metemos el pollo Y realmente da vuelta Voy a mostrarles con la puerta abierta para que vean ¡Vean esto! Está súper padre Entonces bueno pues Si le hace así, les digo da vuelta Entonces está bien padre Y aquí tiene como que La cosita esta Pero me encantó este Entonces Estamos secando A ver A ver para que se pare para hacerlo Ok ahí está Ponemos el plato Ponemos el pollo Le damos vuelta Ahí está ¡Miren esto! Y también funciona con la puerta cerrada Si alcanzan a ver que se está moviendo Entonces está padrísimo Y bueno trae aquí como que las colcomonías Así de los De las ¿Cómo se llama? Como del microondas Los botones así Pero es este mismo padrísimo Entonces bueno me traje este Este lo encontré En el mismo lugar En la casa esa que les digo Me pareció padrísimo También en esa misma casa encontré esto Vean este set Este set está genial Este set es de la Coca-Cola Fast Food Fun Excessories Y bueno dice aquí que es para muñecas de 11 y media De 12 pulgadas básicamente Fashion dolls Figures Básicamente como para tamaño Barbie Porque Barbie pues es como de 12 pulgadas Entonces bueno vean trae Trae lunches Trae así como que unos hot dogs Trae hamburguesas Vean el detalle de las hamburguesas Traen queso Traen Se ve la carne Lechuga Vienen unas papas fritas Viene este Como la cazolita Para llevarlas Vienen los Los trays Así como de las Como cuando vas a comprarlas Como en los restaurantes Que te echan las hamburguesas Vienen dos refrescos De la Coca-Cola Así como que en vaso Con su popote Vienen dos en lata Y dos En En botella Y pues les digo la case Y esta es de 1986 De Coca-Cola Entonces este me pareció Padrísimo Este está genial Y bueno pues estos también Son como que los diferentes Fashions Las diferentes ropas Este Que había Que sacaron las colecciones De la Coca-Cola Porque sacaron varias colecciones Y bueno pues estos son Algunos de los fashions Y todo esto es de la marca Coca-Cola Ustedes tenían una idea Que habían sacado tanta ropa De la Coca-Cola La verdad yo no tenía idea Sabían que habían sacado Algunas piezas Porque estas si las he visto Por ejemplo He visto algunas piezas Pero no todas estas No sabía yo que había Tan grandísima colección De De piezas de la Coca-Cola Dice aquí Coca-Cola Juguetes de Coca-Cola Entonces está bien padre Son este set De accesorios Para Para muñecas Tipo Barbie Y este otro también Encontré este Están bien padres Vean Y estos los vendían originalmente En Toys R Us En aquella época Y este se llama Summer Fun Accessories Este se llama Fast Food Fun Accessories Este otro set se llama Summer Fun Accessories También es de la Coca-Cola Este trae Una, dos, tres, cuatro latas Y cuatro botellas De la Coca-Cola Trae La La bolsita Así como para ir a la playa Trae también La toallita Y trae también La hielerita Así como para ir a la playa Está padrísimo Y este igual Es de 1986 Distribuido por Coca-Cola Este ya Vean que padre Me encantaron estos sets En cuanto los vi Los agarré rápidamente Vean Y pues acá igual Trae las fotos De los diferentes sets Que podías Agarrar Este de hecho Creo que es Bueno Viene siendo como este Pero invertido en los colores Vean Así Y bueno Esa es la muñeca Que podías comprar Pero está muy padre Vean Hay una hawaiana De la Coca-Cola También Está súper súper padre Y como les digo Dice aquí Coca-Cola Brand Toys So sí Está bien padre Y eso lo digo Originalmente los vendían En Toys R Us En aquella época Obviamente pues Sé que Toys R Us En algunos lugares hay Acá Donde yo vivo Lo quitaron Hace algunos años Pero pues bueno Y ahora Les voy a mostrar Lo que compré En la tienda de segunda En la tienda de segunda Compré Tres muñecas Les digo Venían en una bolsita Y me la dieron Por cuatro dólares Por las tres Pero esas muñecas No traían ropa Estaban sin ropa Pero estaban Tan bonitas Que dije Me las voy a llevar No importa Que no tengan ropa Me las voy a llevar Así que bueno Pues voy a mover esto Para acá Para no estarme Estirando Como de la muñeca Porque les voy a mostrar Tres diferentes Entonces bueno Vamos a poner esto acá Y eso les digo Fue lo del State Sale Ahora vamos con Tengo mi midge Y como ven Es diferente Es un poquito diferente También traen Como que las aretes Para que se los quitaran Pero si ven Es un poquito diferente Ella tiene los labios Un poquito más bajito El rosa que esta El pelo también Lo traen diferente Entonces fue lo que Los ojos también Los tienen diferentes Los tienen como que Estos más oscuros Que esta Entonces Les digo Hay una midge Que es como la midge De la fiesta De Donde la fiesta De Christine Me parece La primer cumpleaños Algo así se llama Ese set Y esa midge No tiene la pancita No tiene imán En la pancita O sea que si le tratas De poner la pancita De esta No le queda Y era lo que quería checar Entonces bueno Pues Eso vamos a ver ahorita Ya les adelanta Que aquí tenía otra Ya lista Pero si voy a agarrar La midge La pancita de la midge Que yo tengo Para ver Vean el bebecito Y vean Le voy a levantar Aquí su pancita Y vean Si le queda O sea si es De las de De tal Porque les digo Que hay una Creo que es la del cumpleaños Que si le tratas De poner la pancita No se le queda Porque la pancita De que esa no trae El imán Y vean esta Si trae el imán O sea si se le Si se le queda Y en la otra No la otra No tiene el imán Entonces Si le tratas De poner la pancita Obviamente si la puedes Abajo de la ropa O sea la tora Pero Con imán No le funcionaría Y esta si Vean inclusive Inclusive por arriba Se le queda Entonces bueno Vamos a regresarle Su panza a esta Esta es Mi mich Que tengo yo Hasta ahora Que encontré esta Pero si Esta es la Les digo Tienen el pelo Diferente Entonces por eso Dije yo Me pregunto Me preguntaba yo Si iba a A quedarle la pancita Y si Entonces si las dos Son de pancitas Las dos pueden Tener su pancita Nada más que esta No la encontré Con su pancita La voy a poner aquí De todas maneras Esta Bueno Si ya la tenía Esta no la encontré Ahorita Pero si Esta fue la que encontré Y les digo Venía sin ropa No trae la pancita El único daño Que trae O defecto Es que trae Un puntito negro En el dedo acá En el pie Y luego trae otro acá Pero bueno No importa Aún así Está Pues en muy buenas condiciones Y les digo A ver si luego Le consigo una pancita Aya Porque ella Pues no trae su pancita Y bueno La siguiente es esta Y viene siendo Teresa Y esta me parece Que se llama Flex and Dance Teresa Viene siendo la De las Que bailan Y esta De hecho Hace mucho Había encontrado una Pero encontré a Christy Que era la morenita Y ahora bueno Encontré a Teresa Y son de esas muñecas Que son Vean Se supone que bailaban Porque las puedes acomodar A como tú quieras Pero es porque traen Como alambre Toda la parte De la muñeca Trae alambre Entonces podías Acomodarla a tu gusto Y eso estaba Se me hacía muy Muy padre eso Vean O sea podías Este Y es que el cuerpo De ella trae alambre Todo el cuerpo Por dentro Trae alambre Entonces por eso Es que podías Este Ponerla como De diferentes maneras Y hacerla Que hiciera Diferentes cosas Vean por ejemplo Está bien chistosa Pero O sea estaba muy padre Y de hecho De estas no sacaron muchas Pero si Estas son como de rubber Y sacaron Este me parece Que me parece Que había tres En la colección Que era La Barbie La Christy Y la Teresa Que es esta Pero está muy padre Y bueno le hice este choco Porque vean El cabello lo trae Súper esponjado Eso nada más Hice un choco Aquí para el video Para que lo vieran Y pues les digo Le puse esta vestida Nada más mientras Porque Pues la encontré Sin ropa Y lo único Y lo único Y lo único de ella Es que ella Si se puede Suciar Muy fácil Porque la Está como un poquito Pegajoso Este tipo de O se puede Volver un poco Pegajoso Al manejarla Este tipo De rubber De material Que tiene Por lo mismo Que está hecha Como les digo Para que se doble Entonces el material De ella Es diferente Al tipo de material Que traen Bueno vamos a Ponerla aquí Pero está bien bonita Ay vean Ya les mostré Su cara Pero vean Que bonita su cara Trae como Brillo abajo De los ojos Su maquillaje Y sus labios Así un rosa Muy bonito Está bien bonita Esta Y el cabello Lo tiene como De dos tonos Ahí está ya Como una basurita Este vean Tiene el cabello Como oscurito El café oscuro de acá Y luego tiene como Unos rayos En la parte de arriba Como un cafecito Más claro Si alcanzan a ver Como unas luces Está bien bonita Esta muñeca Me gustó mucho Y la última Yo creo que voy a tener Que subir la cámara Un poquito Para mostrarles esta La última que encontré Es esta O bueno Que venía en esa bolsita Venían tres Les digo Venían esas dos Y esta Vean esta Esta Si no me equivoco Es una de las Model Muse Barbies Ella no se le adoran Las piernas Ella es así Vean sus piernas Son así Tiene sus dedos De sus pies pintados Sus manos También las tiene pintadas Los dedos Está súper bonita Y vean su cara Vean qué bonita Vean la manera Que tiene su cuerpo Ella Está bien bonita Lo único que a ella Les digo No se le doblan las piernas Nada Porque pues ella Es una Manu Muse Barbie Está bien bonita Me encanta Me encanta como quiera Su forma Está preciosa Ella igual No traía ropa Yo le puse este vestido Nada más para Para el video Pero está Súper bonita Vean qué bonita Está Su cara Así súper elegante Tiene los agujeritos Para los aretes Que no los trae Por cierto Pero bueno No importa Está bien bonita Trae sus pestañas Me encantan sus pestañas Están súper grandes Las pestañas Pero sí Es esta Y me pareció Preciosa Vamos a ponerla Aquí Es bueno No sé No sé ella Cómo se llame Pero se me hizo Muy bonita Y ahora vamos Con esta ropita Que esta ropita La voy a mostrar Aquí en este video Porque es poquita De hecho Esta ropita La tenía la señora Este En la En el tianguis Esto fue en el tianguis Que lo encontré Y bueno pues Encontré unas piezas Y me las traje Y bueno Lo primero fue esto Que vean Este está bien bonito Este viene siendo Una pijama Y se vean Trae aquí Este velcro Para abrirla Y cerrarla Y en la parte de acá También Y bueno como ven Es original de Barbie Esta es Que brilla en la oscuridad Es de los Barbie Glow in the dark Fashions Este es del 1998 Porque de hecho Estuve buscando Y no encontraba Y por fin Mi esposo Porque encontró la información Porque yo de plano No encontraba información Y si resulta que Este brilla en la oscuridad Y vean que bonito El estampado Trae Es así amarillo Y trae puros Como Nubes Y letras B De Barbie Y aquí trae Unos botones De perla Entonces está bien bonito Y esta es una pijama Les digo Y brilla en la oscuridad O sea lo blanco Brilla en la oscuridad Se me hizo un detalle Muy padre Entonces sí encontré Ese Y de hecho No encontré Como que Casi información Sobre eso Les digo Batallamos Pero por fin Encontré Los datos Y pues está padre Y encontré Esta Que esta también Parece padre Y esta es una pijama De hecho Fue en otra ocasión Esta no la encontré Con esta señora Pero vean que bonita Tengo varias de estas Así como Pijamas De este tipo Y así con una Barbie Christy O con una Christy No tenía ninguna Entonces encontré Esta y dije Mira que padrísima Entonces se me hizo genial Encontrar la que trae A Christy Porque todas las que tengo Yo traen a Barbie Tengo una que trae a Barbie Así como muy de super glad La otra Donde está Barbie Como con una pijama Y otra donde está Barbie Como me parece que vestida Como de bailarina Y con Christy No tenía ninguna Entonces bueno Es la primera que encuentro Que tiene a Christy Es así Es una pijamita Muy bonita Y este me pareció Genial Este de hecho Lo agarré Porque este Si no me equivoco Es de una de las muñecas Más recientes Que vienen Me parece que es la que trae El cabello Como con Como con brillo No recuerdo Como se llama ahorita Pero es también Así como con tema De unicornio Así como El pelo como brilloso Con tinsel Y viene una camisa extra Y es esta Entonces bueno Pues quería yo esa camisa No había querido la muñeca Porque La verdad No quería el set completo Lo quería esa camisa Y que bueno Porque ya la acabo de encontrar Entonces está bien bonita Es una camisita así Y bueno Trae velcro en la parte de atrás Para podérselas poner Me hizo muy padre Eso venía en la bolsita Obviamente suelto No lo hubiera comprado Porque está Como que todo despintado Vean Esto está Parece como si estuviera manchado Pero es que Donde se despintó Todo esto Supone que era Como dorado Y pues se despintó Y ven Venía con esta Blusita Así Trae unas Palmas Dice de CG Acá Este venía junto Y la razón Que compré eso Fue Porque venía Esta Con esto Y yo que ya este Y yo porque no me acordaba Si yo lo tenía Y resulta que si lo tengo Resulta que ya revisé Entre mis Cosas de Minion Y si lo tengo Pero bueno Ya ni modo Ya lo compré Entonces ahora tengo dos Pues bueno Ya mi Barbie tiene dos de estos Pero si Este lo compré Porque venían así juntos Y la señora No lo vendía por separado Lo vendía solo por bolsita Entonces bueno Pues básicamente Porque este Salió en unos 50 Por las tres cosas Pero pues esto Les digo Yo si vi que estaba Así como dañado Pero dije bueno No importa Yo quiero la bolsa Y pues les digo Resulta que la bolsa Ya la tenía Pero bueno Ya no pasa nada Ahora tengo otra Bolsa de los Minions Igualita Y encontré Estas otras cositas Esta Que viene siendo Un short Que de hecho Este lo tenía con este Y pues la combinó Un poquito No es así como que Ay le queda súper bien Pero bueno Podría combinarse Porque traía el No sé si sea del set A lo mejor No me acuerdo Pero Dije bueno No importa Me traje eso Este Porque les digo Porque era la bolsita Estas que están pues manchadas Pero bueno Ahora también no importa Son unas botitas Yo creo que Esto se lo puede quitar Porque parece como si fuera esmalte Vienen esas Vienen estos zapatitos Que estos Tengo la duda Si le quedan a las Barbies No sé siquiera Si le vayan a quedar Bueno al menos a estas Creo que No A estas ni siquiera le entran A ver Estas se me saquen menos Porque tiene el pie más grande No Se me saquen Estas ni siquiera Le van a quedar A las Barbies De antes Que tenían el pie más chiquito Porque vean Están como bien raros Y por último Estos Que son Estas botas En café Están padres Estos pareciera Que son así Como De imitación Y podría ser Que a lo mejor Si sean de imitación La verdad no sé Pero En los ochentas En principios En los ochentas Setentas Vendían sets de Barbies Con zapatos De este tipo Y botas Así O sea Este tipo de plástico Lo utilizaban Y eran originales Simplemente Que pues era lo que había En esa época Entonces puede ser Que sean originales Les digo La verdad no sé Pero pues están padres Igual aunque no lo fueran Están padres Estos son los únicos Que les digo No sé Los veo muy chiquitos Creo que estos Podrían quedarle Pero a lo mejor A las A las Barbies Primeritas Primeritas Barbies Que hubieron Porque si los veo Muy chiquitos Pero bueno Eso fue lo que tengo Para compartirles El día de hoy Les digo Encontré cosas padres No encontré Así como que Mucho 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 Como en otras ocasiones Pero encontré Cosas padrísimas Aparte bueno Si separáramos eso Pues ya fueron un montón Pero bueno Los quiero mucho Les mando muchos Gracias y muchos abrazos Déjenos saber Cuál fue su favorito Yo en esta ocasión Creo que mi favorito es Obviamente esos Me encantan Pero creo que de todo Esta Porque esta tenía Mucho que la quería Y este set Está genial Y esta Oh my god No No tengo favorito El día de hoy Déjenme saber ustedes ¿Tienen favorito? Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Bye mis hermoso Bye mis hermoso